Y bueno, viviéndolo con un poco de esperanza, parece que viene un cambio, sabemos que va a ser un cambio que va a ser muy difícil, que va a llevar tiempo, que hay que tener paciencia, pero bueno, esperar a que el trabajo de todos los técnicos nuevos que va a tener este gobierno puedan o podamos ver sus frutos con el correr de los días y del tiempo y bueno, esperando que nuestro sector tenga la previsibilidad y el largo plazo necesario para que nuestra gente pueda hacer las inversiones y ayudar y colaborar con el país para poder salir adelante. Si no hay previsibilidad y que podamos hacer nosotros un plan de largo plazo, porque todo esto son realmente inversiones que se llevan y se ven en el tiempo, no es que en dos o tres años uno puede, sobre todo en ganadería, ver los frutos. Entonces, bueno, esperemos poder trabajar con tranquilidad y que no nos cambie la regla del juego en la mitad de camino. Los ejes van a seguir siendo los mismos que fueron este año, nada más que intentaremos profundizarlo y es sobre todo seguir trabajando en territorio, que nos parece muy importante, acercarnos a nuestra gente y bueno, poder colaborar con todo lo que haga falta desde nuestro rural. Estamos trabajando fuertemente también en la zona ahí de la Rinconada. Bueno, esperamos que ya la delegación de Quesena se autorizó pueda a partir del 10 de diciembre ser un hecho, una realidad y poder colaborar, digamos, desde nuestro lugar. Así como en ese punto, bueno, en toda la zona de influencia de la Rueda de Jesús María y también trabajar fuertemente en una cuestión política para poder allanar el camino para toda esta cuestión que charlábamos hace un rato, de las retenciones y de toda una cuestión impositiva, que realmente hay que ponerlo sobre la mesa para que la reducción sea rápida, eficiente y que podamos tener la previsibilidad necesaria. La intención de reducción de restricciones a intervenciones que al agro lo han afectado en términos de volúmenes de equilibrio para maíz y trigo, prohibición de exportaciones de cortes y medias reces para el caso de la carne. En el caso de la carne, muchas cuotas que en su momento eran formales y ahora son hasta informales. Así que eso sería una de las cosas que se haría de primer momento. Y la expectativa por los derechos de exportación, donde entendemos que claramente tienen que ir a la eliminación. Desde FADA hemos hecho una propuesta específica para poder eliminarlas, tratando de amortiguar el impacto fiscal. Pero bueno, hay que ver qué va a hacer el gobierno. Por ahora, lo primero que han dejado trascender es un poco de paciencia. Primero se necesita alcanzar el equilibrio fiscal para poder ir a una eliminación de los derechos de exportación. Pero bueno, esperaremos cuál es la propuesta. Lo importante es que la baja sea lo más rápida posible y que vayamos a algún tipo de sendero donde se eliminan completamente. Ya si miramos la Secretaría de Bioeconomía, la vieja Secretaría de Agricultura, claramente ha habido una búsqueda por perfiles técnicos, perfiles de gente que sabe, que conoce. Hay muchos nombres en CENASA, incluso en INTA con Juan Cruz Molina, gente de carrera que ya está dentro de las instituciones. Lo cual también es un mensaje importante, creo, para los integrantes de estas instituciones decirles que no es que les traemos un funcionario político de afuera, sino que traemos al propio personal de carrera que muestra capacidad y que muestra potencia, lo ponemos donde se ve. Entonces creo que en ese sentido también ayuda a jerarquizar esos equipos técnicos que sí funcionan dentro de las instituciones.